Por muchos años, diría yo, por mucho tiempo, una de nuestras fuentes ha sido el Congreso Nacional, que regularmente nos parqueamos siempre a la orilla del Congreso, donde nunca había habido problemas. Quiero hacerle en este día un llamado al Director Nacional de Tránsito, porque también hemos sido parte de los que caímos en esto, con esta cédula de citación que hoy se nos ha dejado aquí, para que nos presentemos allá y paguemos la multa correspondiente. Su servidor, miembro de Canal 6, también ha sido víctima de esta situación por parte de la policía, así como otros vehículos de otros medios de comunicación, que también llegaron al lugar y también fueron citados, se les dejó colocada la calcamonía correspondiente. Yo creo que en este caso habría que tomar algunas medidas, o por lo menos poner un policía a decirle, que no se puede parquear hoy, porque esto, como les digo, ha sido tradición de años, de que uno se ha venido a parquear a estos lugares. Esta es una cédula de citación que se deja, allá el otro vehículo tiene su cédula de citación, y así, otros se asustaron, pero en cambio usted mire, la ruta urbana se para y nadie dice nada. Se hacen ellos estaciones en cualquier lado y nadie les reclama. O estoy en el paso y nadie les dice nada, pero como son las policías de tránsito, yo le llamo la... el llamado que le hago es en este caso al director de tránsito, para que se busque alguna forma, ya que uno busca un parque, uno no viene a ninguna conferencia, uno viene a cumplir con su trabajo, y esto es parte de ellos. La sorpresa es que a este hasta le rompieron el vidrio, habiendo policías, y a saber qué tendría adentro, ahí se miran unos documentos, y mire usted la sorpresa que se va a llevar cuando venga, porque se nota que se lo abrieron. La puerta está abierta, se mira, a saber qué le habrán robado a este pobre, que según él, hoy se sintió seguro, porque siempre se parqueaba, o nos parqueamos en lo que es la bollera del Congreso Nacional, pero en cambio hoy como que nos dieron un premio a cada uno por parte de la Dirección de Vialidad y Transporte. Así es la vida, unos trabajamos por el bien, y otros trabajan por hacernos el mal. Así que únicamente el llamado a tránsito, que para la próxima por lo menos, coloque un par de agentes de policía, para que le digan a uno que ahora, 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 es prohibido parquear. Mientras tanto, los policías hasta se sonríen, hasta les encanta, hasta como que se sienten satisfechos hoy, porque pudieron afectar el trabajo que viene a hacer la prensa a lo que es el Congreso Nacional. Pero mientras tanto, se va a mirar frente al Congreso exactamente este desastre. ¿Y quién lo regula? ¿Quién lo solventa? ¿Quién puede hacer algo? No se sabe. Así que el llamado, en este caso, al director de tránsito, al ministro de la Seguridad, y a todas las autoridades correspondientes. Es incorrecto eso de que uno venga a hacer su trabajo, y que al final, únicamente uno les pregunta, y ellos lo que saben solo es reírse, y eso no es correcto. Creemos que tenemos una policía aparentemente comunitaria, que tiene relación con uno, y ellos saben, cuando lo conocen a uno, pero no, hoy se dedicaron a pegarle la cedula de la situación correspondiente, y a pagar una multa. Y todo, porque faltó socializar, o por lo menos poner un par de policías. Con la Cámara de Edición de Javier López, les informó Jorge Cuán. Cámara de Edición de Javier López,